Muy, muy buenos días amigos, amigas. Ya venimos de la caminata y justo a tiempo porque iba llegando también el de sabritas. Y pues, se ve igual, ¿verdad? A pesar de que le metimos $204.50 Que nos estaba cobrando $216.50 Pero pues ya por lo menos no tengo nada más uno o dos de cada sabrita. Ya tenemos $4.50. Así que ahí vamos creciendo poco a poco. Pero, lo importante de esto es que, igual que la semana pasada, te vuelvo a decir, presta mucha atención con tus proveedores. Estoy teniendo este mismo detalle con el de sabrita. Mira, rufles de sal me pone tres piezas. Y otra vez es el primero en la lista. El primer artículo en la lista que me dijo tres piezas y nada más traía dos. Así que, en vez de mi cuenta de ser de $216.50, le tuvo que quitar $12.50. Igual, haciéndose como que... Ah, ahorita se los descuento. O sea, como que no pasa nada, ¿verdad? Así que, pues, hay que tener mucho cuidado, amigos, amigas. Porque, pues, otra vez se quiso pasar del ansel de sabritas. Pero, pues, ya le tenemos tomadas las placas. Hay que, pues, estar muy, muy atentos. Y sucedió algo chistoso. Que llegó, acababa de abrir yo. Y se asomó para acá afuera. En la puerta. Y estiró la patita izquierda. Y que se suelta un gas aparte, ¿verdad? No sé si ande mal el señor o qué del estómago. Pero, sí, la verdad, sí me dio risa. Y digo, lo voy a compartir con ustedes. Pero lo importante es que tienen que prestar mucha, mucha atención. Porque todavía venía el señor y me decía, no, pues, mira, traigo tres de este, dos de este. Y otra vez, ¿no? Como que en prisa. Le digo, aguanta, aguanta. Vamos a revisar. Y como que no les gusta eso. ¿Por qué? Porque saben que andan haciendo algo mal. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete, regálame tu like. Y presta mucha atención. Ponte abusado. ¿Ok? Porque en mi caso el de sabritas es el que se quiere pasar de lanza. Vamos a ver cómo empezamos el día de hoy. Cómo van las ventas. Buena venta a todos. Adiós.